Bienvenidos a SPC Games, tenemos aquí el Criterium Dauphiné del Tour 2021 Teníamos esto bastante aparcado, lo habíamos dejado ahí en el capítulo 100 Este sería el 101, aquí nos dan como posibles ganadores de la etapa, que lo hemos visto antes Ahora se está cargando Y ya ni me acuerdo de los corredores que teníamos, vale, el colombiano es el becito, campeón del mundo Carapaz, bien, Yates, Valverde, Vinengar, Ghana y Kaviria Vamos a ir con Vinengar, que tiene de momento el mayor de la montaña Que seguramente en esta etapa se lo quitemos Porque el puerto de especial darán bastantes puntos Y esperemos ganar con el colombiano, aunque está Pogacar Y Primo Roglic y Bernal y compañero Con lo cual no será fácil, pero bueno, tampoco es una etapa larga Es la primera de montaña que hay en este Criterium, Dauphiné, después de la Crono Y las dos etapas de media montaña en donde Vinengar Aprovechamos y lo lanzamos en escapada Y tenía el de montaña, pero aquí le marcan el verde Con lo cual ese sprint intermedio, pues lo vamos a intentar coger con él Que vaya sumando puntos por si acaso, Vinengar al final se hace con él Con el mayor verde, vamos allá al sprint intermedio Que lo tiene chungo Ahí están acelerando Y no vamos a llegar ¿Debemos de llegar? No, porque está ahí al kilómetro Y ya hemos consumido bastante sprint Con lo cual Lo normal es que San Benek, Adeliguan Y Benepoel y todos estos Van Der Poel, Van Aerts Y todos estos Gaviria Que se ha metido, que es nuestro equipo Vale Pues nada, Vinengar no ha conseguido puntos Con lo cual Da igual Vamos allá a coger al colombiano El campeón del mundo Que lleva su Mayotte Arcoiris Y vamos a ver Porque Es la primera vez En la que se va a medir Más o menos de verdad Antes del Tour Con Pogacar y Primo Roglic Y Bernal Y vamos a ver Cómo Cómo aguanta aquí El colombiano Que venimos en buena forma En esta etapa Aunque A este criterio en Dufine Vamos en forma normal Porque vamos al Tour a tope Y vamos a ver Bueno El Pogacar Y Primo Roglic También vendrán en la misma forma Con lo cual Estamos En las mismas condiciones Porque supongo Que Pogacar y Primo Roglic Irán en muy buena forma Para el Tour Igual que nosotros Y este es el primer Tour En el que de verdad Les podemos tocar un poco La carita con Nuestro corredor colombiano Y vamos a ver Si con Carapaz Y Yates Nos podemos cubrir Bastante bien Vamos a dar geles Que si no Luego se nos olvidarán Y vamos a ver Que es larga Son 16,8 Pero la subida Va a empezar A partir de ahora Falta de 8,6 km Vamos a darles Todas las bebidas Menos a El colombiano Ahí tenemos a Valverde Yates y Carapaz Ayudando A nuestro colombiano Vale Por el momento Está ahí El equipo de De Pogacar El Ineos Bien puesto Y ahí vamos Pues Si Yates y Y Carapaz Van a ser Nuestros 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 gregarios Que no son malos Por cierto Pero bueno Vamos allá Ahí está Pogacar Tiene el mayote amarillo De este Criterium Dufine Ahí está Primo Roglic Pog Que intenta Un poquito Tensar Este pelotón Pero poco más Ya son 6,7 De energía No vamos más Que ya hemos bebido Nuestro gel Aquí estamos Con Pogacar Vale Pogacar Tira por delante Valverde Se mete por ahí Para ayudarnos Un poquito Des También Carapaz Ha ido un poco Para atrás Pero bueno Pero bueno Ahí está Gates Intentando subir Con nosotros Ahora vamos a ponernos aquí A la altura de los dos De Roglic Y de Pogacar Por si acaso Sin gastar en exceso Porque queremos llegar bien A los últimos kilómetros Y vamos a ver Nos saca Unos cuantos segundos Nos sacan Como Nos saca Pogacar Unos 20 No 20 y algo No 30 y algo De la crono Y vamos líderes En este grito En Dufiné Pero en la crono Pogacar Pues le ha machacado Un poquito Al colombiano Y ya pasa por delante La clasificación Mara 4 kilómetros Empiezan a tirar Elín Pero no mucho Vamos aquí A comandar el pelotón Con Carapaz Y Para que se note Que estamos aquí Ahí están los de la escapada Que ya los estamos viendo Y ahí estamos Subiendo Bastante Bien Porque Aún tenemos energía Y quedan Casi 3 kilómetros Vale Que ya tiene Tampo de automaciones Colombiano Que todavía No Aunque Quedan 17 corredores En En el pelotón Aquí Pogacar Ha hecho un pequeño esfuerzo Para alcanzar Cabeza de carrera Del pelotón Ahí estamos Con Carapaz Porque supongo Que Deitch Pues ya habrá reventado Un poquito A ver si nos aguanta Carapaz Ya estamos ya En los últimos Dos kilómetros Y Pogacar Se ha quedado Sin Sin gente Con lo cual Carapaz Rojo Vilencar También Deitch Al final Ha caído Antes Que Vilencar Y vamos a ver Y vamos a ver Mil kilómetros 900 800 Tenemos energía Vamos a No ir muy rápido Para ver Si podemos Si podemos Probar un poquito A A A Pogacar Que sea en el último kilómetro Vale Carapaz ha muerto Vamos a tirar Vamos a tirar Que ya estamos ahí En el último kilómetro Pogacar Lo he visto por ahí Por la izquierda abajo Vamos a tirar Vamos a tirar Vamos a tirar Vamos a tirar A ver si hacemos daño A Pogacar Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Últimos 700 metros Vale Vamos a beber Vale Vamos a beber Y No Niña Joder Creía que tenía puesto El automático Y no Hemos bebido Vamos a tizar Un poco Pogacar ha aprovechado Ese pequeño error Del colombiano Y Ganamos La etapa Y Podíamos haber sacado Un pelín más Tengo la manía De Cuando bebo Poner el automático Y beber Tranquilamente Y se me ha Se me ha pasado Y cuando me he dado cuenta Pues ya Pogacar Nos había Ya nos había cazado Pero bueno Aún así Hemos sacado Seis segundos Que no estaría mal Que no estará mal Pero ese pequeño error Es que Madre mía Si no fuera por eso Podríamos haberle sacado más distancia La verdad Pero tampoco mucha más Estamos a una bicicleta Con lo cual Habrá entrado En nuestro mismo tiempo Ahí está Al que sí que le hemos hecho daños Al primo Roglic Que está aquí En este grupo de tres Está un poco más retrasado Unos 200 metros Y Roglic Me parece a mí Que en este criterio Inducine Pues Ya no será rival Para la victoria En general ¿Vale? Seguimos nosotros Comenzar la etapa Sigue subiendo Como un maillot amarillo Pogacar Después De la crono Que se puso líder Nosotros con Vinengar Tenemos al maillot verde A ver si lo podemos aguantar con él Y Líder de la montaña Pues pasamos a ser nosotros Con el colombiano Y el de los jóvenes Pues Es Pogacar ¿Quién se lo lleva? Vamos a ver Que se carga esto Vale Vale Pues Sí Cero segundos Con lo cual Le hemos Ah no son cuatro segundos Es verdad Diez segundos Para el que llega primero Y seis segundos Con lo cual Le hemos recortado Cuatro segundos Vale Y ya Estamos ahí A Doce segundos Ah pues sí No nos sacaba Menos De lo que yo creía Vale Doce segundos Que estamos ahí Gaudú a cincuenta Bernal al cincuenta y dos Y ya Primo Roglic A uno veinte Con lo cual Lo descartamos totalmente Para este criterio Indufine Con lo cual Estará entre Bogacar y nosotros Aquí Le hemos quitado Bienengar El maillot de la montaña Bienengar Sigue con sus Veinte puntos Por ahí Sebecito Está ahí Y nosotros Somos segundos A uno veintiuno De líneos Y aquí está Bienengar Que ha caído A la tercera posición Después de su escapa Que hizo En las primeras etapas Primeras etapas Que hemos perdido Porque el ordenador Donde teníamos guardado Los vídeos Pues Pues Perdimos todo eso Por un pequeño problema Que tuvimos Y vamos allá En esta segunda etapa De este vídeo Es la Dos, tres La quinta etapa Puede ser De este criterio Ahí está Nos siguen dando Nos siguen dando Como favoritos Como Pogacar Y Landa Y a ver Qué forma Nos dan Porque Depende mucho Porque este último puerto De primera Es muy explosivo Y muy rápido Vale Bien De puta madre Pues nada Pues en mala forma Si tenemos victoria De etapa Bueno Por lo menos Es un menos uno Y no es un menos Un menos dos Gracias a esa victoria Pero Jolines Podría haber dado Normal Yo que sé A ver A este le ponemos Mayor verde Y así Si se nos pasa Lo del sprint intermedio Pues que acelere Por sí mismo Vamos a ir con Viningar Para ese sprint Intermedio Que hay a mitad de etapa Para ir arañando Puntos Porque evidentemente No hay ninguna Etapa Que acabe En llano En este criterio Dófine Así es que Y vamos a intentar A ver si Si podemos escaparnos Con Viningar Ya que está Bastante lejos En la general Pues 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 A ver si podemos conseguir También El de la combate Y ir a poner Y puntos Que sumamos A ver si podemos mantener El primer puesto Que tenemos momentáneamente En esta temporada Vale Parece ser Que no nos dejan En exceso No pasamos al minuto Con lo cual Lo veo chungo Se está gastando Ahí la energía Tontamente Viningar Vamos a ver Vamos a ver Si le damos Gel azul Para que aguante Por lo menos Ese puerto de tercera Aunque con la energía Que le tiene Me parece que no Y tampoco nos dejan Escaparnos Que tampoco Viningar Es un problema Para el líder No va Va a petar No va a llegar No va a llegar No va a llegar Y si llegamos Llegamos justos Vamos a darle El gel rojo No se le hemos dado A tiempo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si conectamos No, pero no va No va a conectar Estamos ahí A un minuto Esperemos que conecte Pero Es que está En pájara Todo el rato Está aguantando En este grupo Pero ya No, no, no No creo No creo No creo No creo que nos dé Para engancharlos Porque mantienen La diferencia Y mantienen La diferencia Y Viningar Está ya No tiene nada Que hacer Estamos a unos 50 y pico Está más cerca Al pelotón Que Que los que se han ido Una lástima Que no hayamos podido Aguantar ese puerto Y tercera Con Viningar Porque si no Si que nos hubiéramos ido Con el grupo de cuatro Vamos a ver Aquí Esprintamos Detrás de Van Aert Y Fusland Fusland No va a pasar Pues No No va a pasar Entramos detrás De Van Aert Ocho puntitos Más Para Viningar Eso es bastante bueno Porque las etapas De montaña No dan tantos Puntos De Mayotte Verde Al final De la De las etapas Con lo cual Se puede acercar Pogacar Para ese Mayotte verde O el O el mismo Colombiano Sevecito Pero No creo No creo que No creo que se lo quiten Cogiendo todos los puntos Intermedios De las etapas Viningar Debería Aguantar ese Mayotte Vale Nos Hemos cambiado ya hace rato Con ese Vcito Me vamos a dar Algo Aunque a trojel Porque este puerto especial Va a hacer bastante daño Va a decir que hasta el wegi Mijay Valverde Carapaz A beber Y el colombiano dentro de Bobo Porque quedan cuatro kilómetros Se lo damos Va Vamos 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 en pelotón Con lo cual Cuando se acerquen Los El último kilómetro Podríamos Hacer un pelín De esfuerzo Tampoco en exceso Porque no creo que salten A luchar este puerto especial Con lo cual Ya que vamos No hay ningún escapado por ahí Vamos a comandar el pelotón Y entrar primeros En este puerto especial Que darán Veinte puntitos Que para el colombiano Cebecito Le vendrá bien Para ese mallot De la montaña Que tiene Un mallot Azul Con puntitos blancos Característico Del criterium Dufine Y ahí estamos Y Carapaz Ha pillado diez Puntitos De montaña Que viene bien Así Pogacar Pida menos Puntos Aunque Pogacar Supongo Estará más centrado En En llevarse El criterium Que Pensar En el En el mallot De la De la montaña La verdad Nosotros hemos aprovechado Esa Tesitura Que hemos llegado Con el pelotón Para 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 lo menos Si no ganamos En este criterium Pues hombre Nos llevamos El mallot De la montaña Que da puntos Para el equipo En la general De Por equipos De la temporada Y ya estamos Ahí En este puerto De unos Cuantos Vas a ser De 14,7 La ascensión A Saint Martin De Belleville Que es Bastante explosivo Porque de ahí Tiene A un cuarto Una pendiente Bastante floja Y casi Al final Van Una pendiente En Bajada Que recuperamos Gel de spring Hay gel de spring Spring Y esto Se va a subir Excesivamente rápido Vamos a dar geles Porque si no Luego Pues como que no Perdemos el tiempo En beber Y se nos van Porque esto Va a ser Rapidito Rapidito Ya vemos aquí Que aquí En el llano De este puerto Han acelerado Vamos Muy muy rápido Nosotros estamos Aquí atrás Porque van Excesivamente Rápidos Vamos a coger El control Que no quiero Sorpresas No queremos Sorpresas Vamos a ver Si podemos Subir Por este pelotón Pues No nos dejan No nos dejan Y cualquier arranque Pueden ser Segundos importantes Y no me gustaría Que me pillara Porque Primo Roglic Algo tendrá que hacer O decir Ya que está tan lejos En la general Pero aún así No subimos No subimos Todo lo que me gustaría Subir Y estamos aquí Gastando energía Pero bueno Es que tampoco Es que vayan Muy lentos Ni nada A ver La escapada Aún está Calder Man Bastante No está bastante cerca Bueno aquí parece Parece que sí Parece que se lo han tomado Con calma Antes de Esta pequeña bajada Con lo cual Vamos a aprovechar A recuperar un poco Porque estamos Estamos en mala forma Y me parece a mí Que nos va Ahí está Primo Roglic Tenía algo que decir En esta etapa Porque quiere recuperar segundos Aunque está lejos De la general A 1'20 Pero lo está intentando A ver Nosotros Estamos bien De energía Lo que no sé Si nos va a dar El sprint Y eso que tenemos Algero rojo Pero es actual Pero si se nos van Malamente 2 kilómetros Pogacar Intentando Que no se le vaya Roglic En exceso Pero Primo Roglic Tiene la Entre ceja y ceja Ganar esta etapa Si o si Vamos a aflojar un poco Porque es que La energía No nos va a dar No nos va a dar Vamos a beber Rejad el rojo Para recuperar Por lo menos Para poder hacer Un sprint Abogacar Que no se nos vaya En exceso Vamos a ir justitos Si no entramos En pájara Va a ser un milagro Vamos Vamos Sin sprintar Porque es que Me veo Me veo sin energías A falta de 500 metros Ahí está Ahí está Y la parte más dura 16% De rampa Y Se nos está yendo Ahí unos cuantos segundos Se nos está yendo Unos cuantos segundos Que no entre tercero Me cago en su Cabrano Pues nada Nos ha recortado Lo que nos haya metido En la etapa Más Otros cuatro segundos Otros cuatro segundos Bueno Quedan dos Dos etapas Este criterium Pero No va a ser fácil Poder ganarle a Pogacar Este criterium Dufiné Todo depende de las De las formas que nos den Y en esta No hemos tenido suerte Aún así Hemos intentado Aguantar Todo lo que hemos podido A falta de 500 metros Pues Ya no hemos podido Aguantarle Y nos habrá metido Pues Como casi 10 14 O por ahí De segundos Pero bueno Ahí está Ah no 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 Ahí está Popachar Vale Seguimos con Vino Ahora yo Comandando Vale Nosotros en la montaña Por lo menos Estamos en el protagonista Que era lo que queríamos Y probarnos Antes del Del Y saber Que posibilidades Tenemos reales O no Y estamos viendo Que tenemos bastantes Posibilidades De competirle De tú a tú A poachar El tour de Francia De esta temporada Con el colombiano Que es campeón del mundo De la temporada anterior Con lo cual Vamos a ver aquí La clasificación A ver Que nos ha metido Vein 9 segundos Más 4 13 segundos Más o menos Lo que yo esperaba Estamos a 25 De poachar Bueno Tampoco estamos Muy lejos Gaudi Está a 54 Supresentemente Y ya Primo Rocklist Se ha recortado Pero no lo suficiente Hasta 1.07 Ahí estamos En montaña Con 40 puntos Viningar Vale Tiene Tiene bastante margen Para poder conseguirlo Así es que Nada Pues hasta aquí Ha sido el vídeo De hoy Si os ha gustado Darle a like Y suscribiros Chao Chao Dennis De enfermedad De enfermedad De enfermedad Dehunt De Xbox